Que triste fue decirnos adiós Ey, mano arriba, ey yo quiero una mano arriba Ey yo quiero una mano arriba en 3, 2, 1 Follada espectacular y ni le dejo propina Hoy el propio Empina juega a la chinampinas Te gano fácil son las damas chinas No es casualidad que pusiera las golondrinas Es por algo y lo debe entender Hoy te mato fácil a placer En el emparejamiento no te quise escoger Si la vida quiere que te parta yo más que puedo hacer Neta que me ponen por paciencia Que este aquí no es coincidencia Es porque al fin el rap puso a la experiencia Del otro lado de la cara de las putas vivencias Tengo rap y tengo respeto Te gano fácil contra las visiones Que no vieron las elecciones Ya saben que pasa si un tabasqueño toma decisiones Está bien de la chingada Pero por favor que no le haga la mamada Te respeto mucho y eres mi camarada No se vale mano negra por eso el dedo te gana Soy el ritmo, soy clase Soy el mejor cuando me monto en la base Yo podría enseñarte como es que se hace Pero quiero que sepas que no eres el mejor en bases No me eligió y que por eso pesa Chécate como es que el tabasqueño ahora empieza No me eligió lo que la vida quiera Yo nací pobre, no me interesa lo que la vida quiera Este no regresa bro Yo si que ahora mantengo el control Que con un dedo eres el mejor Yo uso el pulgar porque a tu cuento le tapo el sol Niño, no es tan bueno Yo espero que conmigo no se sienta un rapero Iba a elegir este morro lepero Pero es que el hijo de Chucky nunca tiene género O sea no sabe elegirse Ey yo, debe decidirse ¿Qué vas a decirme? Aún teniendo a los competidores de tu lado Ya puedes irte Niño, sé que te acaba Este tipo a mí no me gana Quiero que saques al monstruo que tanto les encanta Para que lo vean y vean que no me espanta Así se clava Gonzo se acaba Tomar decisiones De eso claro que soy de voto Gonzo para presidente Hoy me llevo sus votos Tiempo Nos vamos con los minutos de vuelta A doble tempo Empieza Gonzo Termina Sony Quiero una mano arriba Mano, mano, mano arriba Quiero, 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 quiero Una mano arriba y cae Quiero, 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 quiero Una mano arriba y cae Se la vamos a hacer Tres, dos, uno Sé que no me jode Sobre todo porque entro en el beat Y dije que le agripillo Este tipo no va a poder ganarme Ganar la Sony es bastante sencillo Grupo resplandor es lo que tiene ese chiquillo Por eso el niño hoy va a morirse en el pasillo No entienden de cómo es que yo le complico Sobre todo porque no tiene nada de rap Yo sí lo certifico Dije que el niño se moría en el pasillo Es el par de niñas No puede a triciclo El ciclo del tri Voy a competir ¿Qué me va a decir? Le vine a partir Debes de responderme Claro que sí Porque si solo generas Que yo te puedo decir Sobre todo porque él no me gana Vieron la moneda Que ahí tiene este pobre camarada Le genero con ella Pues no genera nada Solo en su camiseta Puede tener letras doradas Así es como yo lo hago Seguramente la pago A este sí que le gano Hey, que a ti ya no te interese Que importa lo que hagan ellos Si me siguen festejando los jueces Que ellos son los que importan Conmigo lleva derrota El tipo ahora te degolla Esas expansiones Yo el caballo de Troya Entro en tus instalaciones Y coloco nueva argolla La gente te quiere Te quiere Es bueno Los jueces te quieren Te quieren Es bueno Pero yo siempre hago Rap para raperos Por eso es que si me aplauden Solo me la aplauden ellos Y eso habla del equilibrio Quieres que me ponga caliente Pero tú eres un tibio Yo viví en la calle Lo que él aprendió en los libros Es el menor riesgo Frente del mayor peligro Y hoy se pierde Le genero estrés Ya le gané una vez Ya le gané otra vez A ti Pepsi te da dinero Cada puto mes Hoy te vas a sentir Como en el Coca-Cola Y hoy te ves Por afuera pues hoy mejor El rapero dice que con un dedo Puede tapar al sol Pero ya sacaron al more Ya sacaron al trovador Hoy tengo al trovador en la espalda Soy la misma de Escanor Última Por favor Si yo soy el mejor Una trabada No va a quitar Todo mi valor Porque es pasión Lo que a mí me vuelve grande Matar al deportista A base de purito arte Llevo Un aplauso Un aplauso Campeche Un aplauso Campeche Un aplauso Ok A mi lado izquierdo Tengo al señor Sonny Montiel A mi lado derecho Al señor Gonzo Jueces Jueces A la cuenta de 3 2 1 Replica 4x4 Libre 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 Empieza Sony Termina Gonzo Y quiero una mano arriba Campeche Una mano arriba Una mano arriba Mano arriba Mano arriba En 3, 2, 1 Él es un deportista Estudia las batallas Porque rapeando Nunca ha tenido agallas Yo tengo vivencias Tú tienes medallas Ronaldinho Solo sale en canchas de grava Este tipo no me jode Está culero Yo voy a ganarle Para serle sincero De Ronaldinho Claro que eso yo espero Ya juego en las grandes Pero aún me bajo Al llanero Al llanero Pero me lo dice luego Él es un bebé Hoy le voy a dar cuna al güero Me quiere ganar Pero soy el mejor Como en el reggaetón El hardcore puertorriqueño Lo siento Lo parto No es tan necesario Yo soy más grande Cuando me subo al escenario Yo soy el bebé Eso es extraordinario A mi no me des la cuna Dame todo El planetario El planetario Eso es lo que quiere entender Porque se parece a Saturno Tiene su nivel Pero yo sé que le gano Le hago el replay Soy Zidane Doy la cabeza Y cambio el papel Este tipo no me gana neta Porque a mí Ni siquiera me contesta Que yo soy Saturno Hoy te dejo en la banqueta No estoy escondido ¿Ves la cara del planeta? No es la cara del planeta Yo sí lo siento Soy el sol Porque llevo al resplandor Por dentro Hoy en día Lo estoy corrigiendo Solo yo meto el medal En el puto descuento Un tipo lo agarro Y lo parto Que no me quieran Solo indica Que yo aquí no me comparo Que si quiero campeón Me proclamo Es el resplandor Y yo octopus Pues el sol está en mis manos Tiempo Un aplauso Campeche Ok A mi lado izquierdo El señor Sonny Montiel A mi lado derecho El señor Gonzo Jueces A la cuenta de Tres Dos Uno Gonzo Un aplauso para Sonny Ok